Algo no está bien. ¡Persever! ¡Camarones fritos! ¡Es una capa returada! ¡Viene de allá arriba! ¡Alto! ¡Quién quiera que... ¿Qué? Por las diminutas barbas del pirata. ¿Bunny Bums? ¿Es un bebé? ¡Dime su tesoro! ¡Almejas chirriantes! ¡Oh, qué linda! ¡Bunny! ¡Capitana! ¡Oh, mírate! ¡Oh, quién es la bebé más linda! Los bebés humanos son en verdad peculiares. Señor Butterscotch, ¿cómo pasó esto? Bueno, mi bebé capitanita estaba a la casa de un tesoro en un lago. Cayó al agua y salió así. Y ni siquiera encontró el tesoro. ¡Tesoro! ¡Estrellas de mar! ¡He oído hablar de este tesoro! Yo también. Se llama el tesoro encantado. Hace mucho tiempo, un joven príncipe escondió sus tesoros favoritos en las profundidades de un lago. Y lanzó un hechizo para protegerlos. Entonces, cualquiera que toque el lago encantado se convertirá en un bebé. ¡Uno muy bonito! ¡Sí, lo eres! Si encontramos el tesoro encantado, podemos romper la maldición. Pero debemos tener cuidado. Sí, no quieren convertirse en bebés también, incluso si son adorables. Brújula, ¿dónde está el tesoro? ¡Ahí está! Está justo debajo de una cascada. ¡Caracoles! ¡Eso es mucha agua para un pequeño tesoro! ¡Ya yo, mi tesoro! ¡La aventura espera, amigos! ¡Piratas a hoy! ¡Miren! ¡Es el lago! ¡Capitanita! ¿Dónde estás? ¡Catalejo! ¡Rayos X! ¡Veo el tesoro debajo de la cascada! ¡Perlas de mar! ¡Alto, Lorelai! ¡Acuérdate! No podemos tocar el agua o también nos convertiremos en bebés. Entonces, ¿cómo llegaremos al tesoro? Manteniendo el agua fuera de nosotros. Tomás, ¿puedes hacer un camino a través del agua con un acorde de poder? ¡Ay, ay! ¡Acorde de poder! ¡Caracoles! Voy a tener que tocar muy rápido. ¡Ah! ¡Fantástico! Lorelai, ¿puedes levantar la cascada? Agua que vas cayendo, arriba te vas yendo. ¡Algas brillantes! ¡El tesoro encantado! Voy a entrar bien fuerte, amigos. ¡Gayos de Shio! ¡Gayos! ¡Primo! ¡No puedo seguir tocando tan rápido! Es verdad, Kiko. Un buen pirata siempre hace el bien. ¡Señor B! ¡Llévense a la bebé! Lo siento, Bonnie bebé. Pero no caeré en eso otra vez. ¡Silencio! ¡Mi pequeña y preciosa piratita! ¡Sandy, corre! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Ahí lo es! ¡El tesoro encantado! ¡Techoyo! ¡Yo quiero, Techoyo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Omás, el chupete, por favor! ¡Diente podrido! ¡Ah, es decir, diente podrido! ¡Argh! ¿Gosa este bebé? ¡Argh! ¡Vamos, Fatterscotch! ¡Oh, oh, oh! ¡La capitana volvió! ¡Miren todo este brillante Techoyo! ¡Nos aseguraremos de mantener el tesoro sano y salvo en el Museo Larimar! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas Ahoy! Enrique, devuelve la trompeta de Tritón. ¿Quieres una mano? ¿Qué tal dos? ¡Caracoles! ¡Parece que yo fui el que gané! ¡Ja! ¡Wow! ¡Miren! ¡Vamos directo a esas rocas! Amigos, significa que tenemos que rockear. ¡Uno, dos, tres! ¡Espada fuerza! ¡Apárdenme, joder! ¡Sí! ¡Qué bien! Amigos, necesitaremos más poder de agua para luchar contra Enrique y su trompeta. Lorelai, ¿puedes llamar a tus amigas sirenas para que nos ayuden? ¡Pestástica idea, capitán! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, sirenitas! ¡Vamos a buscar a Enrique! ¡Isla Encanto! ¡Aquí vamos! ¡Sorpresa! ¿Qué qué? Enrique, tus aventuras de agua se acabaron. ¡Devuelve esta trompeta! ¿Qué dices? ¿Quieres una jugarreta? ¡Vaya! ¡Es una ballena jorobada! ¡Y viene hacia nosotros! Amigos, van a rockear de nuevo. ¡Uno, dos, tres! ¡Espada fuerza! ¡Apárdenme, poder! ¡Oh! 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 ¡Súper babosas de mar! Tomás, acorde de poder. ¡Caracoles! ¡Por las bombas del pirata! ¡Mi espada! Siento separar la banda. ¡Primera Isla Encanto! Kiko, ¿recuerdas cómo subiste a la trompeta y la detuviste? ¿Crees que podrías hacerlo otra vez? ¡Kiko! ¡Qué bien! ¿Qué, qué? ¿Kiko? Nadie me habla así jamás. ¿Primera? ¡Resiste, Kiko! ¡Ya voy! ¡La tengo! ¡Ves, Santi! ¡Sí! ¡Se acabó el juego, Enrique! ¡Retrocede o soplo la trompeta! Me gustaría verte intentarlo. ¡Mira esto! ¡Eso no suena a nada para mí! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Me estoy mareando! ¡Wow! ¡Volverás a saber de mí! ¡Enrique Real de Palacios... ¡Tercero! Veamos si funciona Agua, calma ¡Sí, Santi! ¡Eso, Santi! Sirenas, recuerden mantener a salvo la trompeta de Tritón Gracias, Lorelay Adiós, amigos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Otra increíble aventura pirata! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a hoy!